Música Muy buenas gente ocios, vamos a ver ahora un vídeo más específico del asedio Ya tenemos un nuevo canal con un poco de asedio y un poco de los personajes nuevos El Sablín y el Tianti, de sus movimientos y ahora vamos a ver como digo esto Un poco más detallado, algunas funciones y demás del modo asedio Venga vamos allá Hola Michael Multiplayer Los 16 de Octubre Uno de los atacantes Tienen que entrar al castillo y matar al rey Y los defensores pues detenerlos Úfala, atacantes y defensores, vale Vale, los atacantes aquí tienen que defender el ariete para que llegue a la puerta Y que dos ha destruido, no, vamos, para llevarlo a la puerta Que sigue moviéndose en primera línea, no, ese ariete Hay un número limitado de respawns, eh, parece ser Así que, es importante revivir a los enemigos como siempre posible, para limitar el uso de respawns Y eso ya lleva a la derecha el proceso Distintos formas de parar el ataque, ¿no? En el terreno de combate, abajo Para evitar el progreso, ¿no? Pues eso, eliminando a los, pues los minionesos A la gente que esté también aquí, los atacantes, ¿no? Que estén abajo Bueno, aquí han conseguido llegar, digamos, a esta primera fase Ya vamos a la segunda Los arqueros que, digamos, que ralentizan el avance Pues aquí, digamos, los atacantes, pues se eliminarían Tienen que ir eliminando esas resistencias, ¿no? Que ralentizan el avance Están ofreciendo ayuda, los arqueos No es como ahora pasan a ser arqueros de los tuyos Viste, ¿no? Que dan naranjas Hay que coger los tres puntos de los arqueros Y como tres balcones, ¿no? Y tienes que conquistarlos Puedo usar la balística para acabar con tus enemigos Y esto es el aceite riendo, ¿eh? Ojito ¿Veis? Había haciendo daño todo debajo Y no puedes estar usando lo de colondino, claro Ya, ya, ya lo has usado Ya que pasas a otra puerta y llegas a la última fase Ahí está el rey Es extremadamente poderoso Y si te tira, pues será tu fin Dice que si te mata el rey Tus tickets de respawn Van a cero Así que revivir es muy importante en esta fase, ¿vale? O sea, digamos que si tú tienes tantas 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 Tantos Vidas Pues el rey Si te mata el rey Se acaban las vidas Es lo que yo he entendido Y te tienen que revivir solo No respaldarías más En este mapa sigue habiendo Balísticas Y arqueros Hola Es que tiene bastante vida, ¿eh? El arquero Ojito a los movimientos de la guardián No lo estáis viendo, ¿no? Es inbloqueable en combo Ya adelantando un poco el futuro rework Y hay un pequeño aviso ya De que va a tener cositas nuevas El guardián Menos mal Menos mal Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué pinta tiene? A mí me gusta, ¿eh? Ojito, que puede gustar Desde luego Mil veces más que tributo O sea, es que a mí tributo Hola Llevar una banderita en la espalda Anda, hombre Acostaos un rato, por favor ¿Qué pinta eso, no? Me gustaba Me gusta el dominio Vale Esto bueno, también son banderas Y posiciones que coger Bueno Pero ya es que, claro Es que si no, ¿de qué va a ir el juego, no? Pero bueno, eso todavía Me vale Me vale El mantener posiciones Pero lo del tributo Bandera para adelante Bandera para abajo Y que mueres y vuelves Y no sé qué Nah, eso no me gustaba, la verdad Esto no está mal Esto ya es otra cosa Esto ya es otra historia, ¿no? Esto ya está bastante tenido Vamos a ver Eh... Si al final triunfa o no triunfa Yo creo que eso va a cojar más, ¿eh? Yo creo que esto y dominio Va a poder Convivir juntos Y espero que no Espero que los duelos No queden atrás Después de estas batallas, ¿no? Creo que siga habiendo duelos Porque es lo que más me gusta de For Honor Y es por lo que sigo en For Honor, ¿no? Por los duelos Si no fuera por los duelos No seguiría Vamos, si fuese por dominios Tributos y demás No seguiría en For Honor Así que solo espero que No me obliguen a dejar For Honor Porque la gente ya no juega duelos Yo creo que sí Que la gente le va a seguir gustando A los duelos Es un juego de lucha Tiene que estar siempre presente Y así para encima No hay duelos Ranked Ya Ay Ay Y sin torneos Ranked Y más Tú contra mí Ranked Subo o bajo Nada de 45 minutos Esperando por que otros luchen Y demás Para que Me 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 clasifiquen En En el modo de De duelos Mediante los torneos ¿No? Ranked Y más Elo Arriba Abajo Subo Abajo Bueno Veremos a ver ¿Os ha gustado? ¿Os ha interesado? Todas las noticias aquí de canal El de Cienfuegos Online En octubre Nuevos personajes Con sus nuevas guías Hasta entonces Subiendo personajes Subiendo gameplays Actualizando guías Y lo que haga falta Y criándonos E inventándonos Las historias que Que haga falta Que pueda deluscar el blanco Seguidme en Twitter Porque ahí anuncio Cuando hago directos ¿A qué hora? ¿De qué juego? Ahí os podéis enterar Si la campanita nos avisa De YouTube A la que también podéis darle Por si acaso Y en Instagram Pues subo fotos De mi vida privada Mi vida gamer Un poco de todo ¿No? Para que me conozcáis Un poco mejor Para que sepáis un poco más Del Cienfuegos Más allá de la webcam Y de los games Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Siento esto gracioso Yo estoy online Somos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!